Cuando a uno le preguntan sobre la carrera, en general sabe de qué se está hablando, qué nos están preguntando. A mí me desconcierta pensar en una carrera, nunca entendí de qué se trata. Y me da la impresión que el invitado de hoy es parecido a mí en ese sentido. No sé si la carrera es un tema para él, o sea, que quiera llegar a una meta. Me parece que va viendo, se va sorprendiendo, va curioseando, va investigando, ¿no? ¿No es así? Y el significado de carrera es ganarle a otros. Sí, pero no literalmente, pero siempre te preguntan, bueno, en tu carrera, ¿a dónde querés llegar? Sí, trayectoria, suponte, trayectoria. ¿A dónde querés llegar? Yo siempre dije a ningún lado. Me da la impresión de que vos tampoco. No, no. Bueno, coincidimos. ¿Sí? Sí. No, no sé. Veo compañeros, colegas o gente de mi palo, de mi edad, y que están como con un hambre. Bueno, yo hambre de comida tengo siempre, pero hambre de más laboral o de enaltecer más un hombre y todo eso, y la verdad me chupo un huevo mal. ¿Te interesa como curiosear en distintas cosas? A veces sos periodista, a veces sos humorista, a veces te pones serio, otras veces nada que ver, a veces sos músico, como hay un menú de cosas muy diversas que te interesan. Así que, ¿hambre tenés? Sí. Intrigas o cosas que me divierten. Yo creo que si por ahí las hiciera todos los días, por ejemplo, a mí a veces me dicen, o me pregunto, ¿por qué no hago algo con la música? Ya que hoy por ahí cualquier persona decide ser músico, hasta sin serlo, porque se puede hoy en día con producciones y cosas, vos podés generar una figura tremenda y a lo mejor no es un músico. Y yo podría hacer música porque me gusta, sé un poco, canto, y tengo miedo que se me haga laburo, que le ponerle el rótulo de laburo. Y ahí diría, ah, no, pará, esto era de ocio, esto era el momento de ocio. El cocinero, qué sé yo, me gusta hacer un asado los domingos, si tengo que laburar hacer asado todos los días, se te van... Claro, se pone como una rutina fija y ya no es divertido. Y sí, hay que cumplir con un horario. Pero por eso sí, 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 tengo como algunos recursos que me gusta ir degustando por ahí. ¿Sos músico? Sí, soy músico, pero también es músico Paul McCartney. Y también hay mucha gente que se dice humorista y también es humorista Olmedo. Entonces son palabras muy grandes que yo no sé si la palabra es un adjetivo o un sustantivo, ¿entendés? No sé si es ser profesional, serlo. Sí, soy músico, calculo que sí, sí. Pero hoy en día, como es muy fácil ser músico, no sé si soy. Lo divertido es que sorprende, porque de golpe se pone a estudiar cómo es el humor de los argentinos y después en otro momento a conocer gente que atravesó situaciones límite. Todas cosas muy diversas, muy distintas entre sí. Sí, te referís a La Cruda, al podcast que hacemos, con un grupete hermoso ahí que es Hermón, que estuvo de entrevistas, de cosas que realmente me intrigan. No creo ser lo suficientemente profesional como para abordar una entrevista de algo que no me interese. Y son de todos temas que la verdad que me interesan mucho. Pero nació la idea con que, por ejemplo, viene un amigo a mi casa, que el padre estuvo en Malvinas y es cagarlo a preguntas toda la noche. Entonces dijimos, pará, vamos a ver con esto, con esa intriga y esa curiosidad sin filtro que a algunos no les gusta porque piensan que es un periodismo más grosero. Y como no es periodismo, es simplemente una intriga amateur, capitalizada. Está buenísimo. Entonces es como, qué sé yo, la pregunta de un amigo me dice, uy, boludo, yo le quería preguntar lo mismo. Y bueno, se trata de eso, es como informal, de remera, no de camisa. Pero debe ser seguramente algo muy preparado. No, yo salí, ¿sabés que no? ¿No? No. A diferencia tuya, que sos profesional, no. Porque realmente son cosas que me intrigan. O sea, me siento a hablar con un psiquiatra y me intriga, de verdad. Pero, a ver, los profesionales también tenemos intriga y curiosidad, ¿eh? Sí, pero me refiero que yo, por ejemplo, no hay algo preparado. No lo organizás. No. Yo le pregunto, tipo, ¿qué sos? O, por ejemplo, cuando se presentan y la historia es cronológica. Cromañón. Cronológico. ¿Cómo fue el día que dijimos, vamos, dale? No, me pasé a buscar a mi hermanito de cuatro años. Y fuimos para ahí. Y por adentro te sale, ¿cómo vas a ser tan bestia y llevar a tu hermanito de cuatro años? ¿Entendés? Y no, era una fiesta familiar. Pero por el 31. Y es todo cronológico. Entonces, ahí voy haciendo las preguntas que haría en un asado, en una cosa. ¿Entendés? No, no. Es más infantil que profesional. Y por eso está bueno. Pero es como en ese momento es un niño que no sabe políticamente correcto ni nada. Y se divierte un rato. Es profesión, obvio. No lo haría gratis. ¿Y cómo haces con la grieta? ¿Cómo te manejás? ¿Con la política? Los que no le interesa la política es como que te dicen que es porque sos un tibio y un privilegiado. Y bueno, yo debo serlo. Porque sí, es un privilegiado. Obviamente, como muchos de mis amigos. Gente que no... La típica... Son todos iguales, está bien. Porque no necesitan su lucha. Pero me manejo como... No soy fan de nada. O sea... Ejemplo. Asumió Alberto. Y yo en Twitter. Alberto. Terrebanco. Kinga. No sé qué. Jodíamos la radio con la palabra Kinga. Si hubiese sido Milley o Macri, hubiese puesto lo mismo. Entonces quedé como... Y después... Pero dice... Pero pará. El otro día te dimos que no sé qué. Que le tiraste buena onda a la reta. Es como que... No sé. Y yo me cagaba risa igual. Pero con la política no tengo que ver. Porque la verdad que no la... Es lo que te digo. Como... No te interesa. Formo parte de una pendejada que no necesitó saber de eso. Porque era... Que no le faltaba nada. ¿Entendés? Generalmente no estaban comprometidos por eso. Y sin duda formo parte del grupo que va oscilando entre uno y otro. Y que prueba uno. No soy fan de ninguno. O tipo prueba uno. No. He votado en totalmente opuestos de una votación a otra. Y mis amigos que sí votan a algunos. Hagan lo que hagan. Pero no viste que se... Estaban robando la Torre Eiffel. No, bueno. Pero yo banco este modelo de política. Entonces yo voy cambiando de uno a otro. O uno lo voté porque el otro me pareció malísimo. Entonces fui en contra. Después salió una foto. Entonces te voy a castigar acá. Y no, pero no creo que yo cambie el rumbo. Y tampoco yo no sé en carajo. O sea, no sé. Es como que yo soy de los que no saben de ese tema. La historia de la política. ¿Para qué lado va esto? ¿Qué sé yo? Me parece que no te provoca curiosidad. Pero también te vuelvo a decir. Y me lo han dicho y lo he aprendido. Que también el que no le da curiosidad. O siente que no necesita de la política. Es porque... Pero no importa por qué. No te provoca curiosidad. No. Sí, a veces me provoca. Me encanta aprender. O que me encantaría. Por ejemplo, ahí en La Cruda. Que yo quería hacer a Macri y a Alberto. Las mismas 30 preguntas a cada uno. Obviamente no hablar tanto de política. Porque yo le tengo que retrucar algo del PBI. Yo no sé qué carajo es un PBI. FMI tampoco. Entonces así. Entonces como que eran las mismas preguntas a cada uno. De color. ¿Qué te gusta de lo tuyo? ¿Qué te gusta del otro? ¿Cuál personaje preferido de serie? ¿Qué personaje preferido de serie? ¿Qué fue lo peor que hiciste públicamente? ¿Qué te arrepentí? ¿Qué fue? Entra lo mismo. Y no lo pudimos meter en la temporada esa. Porque uno de los dos podía. Pero yo quería hacer a los dos. ¿Vos crees que los dos quieren? ¿Los dos aceptan? Yo quería hacerla a los dos. Porque si hacía uno. Iban a putearme los otros. ¿Entendés? Yo quería hacer a los dos. Y quería empezar por el que menos me iban a putear. Como para que después. Mirá, después te hago el otro. ¿Cuál es? No, yo creo que si hubiese empezado por Macri. Te iban a putear menos. Me iban a putear menos porque la red social tiene más soldados de ese lado para putear a los. Entonces hubiese hecho a Macri y a Alberto. Ahora, ¿por qué no se te ocurrió Cristina y Macri? Y sí, Alberto y Macri. Porque era como una charla medio cara a cara de chabones. Era lo que quería hacer. Aparte, estábamos hablando del presidente actual y del presidente anterior. No, no, no. Cristina era mucho... No, no, no. No se te ocurrió nunca. No. ¿Por qué había sido antes? Porque yo quería hacerle a una presidenta actual. Sí, sí. Sea quien sea. Macri, Milet y Alberto. Y también al otro anterior. ¿Milet también te gustaría entrevistarlo? Ahí lo metería en eso, ¿no? Sí. Lo metería... No, no, no. Entrevistarlo no. No fue presidente. No. Lo metería ahí en el... Me encantaría hacer esos tres. Pero igual la idea era la otra. No me llevé para mí. No te la voy a cambiar. ¿La vas a hacer? Por ahora ya terminó el podcast. Nos quedamos con las ganas. El tema es que él es el hijo de Pablo Granados, el marido de Fernando Otero, el hermano de Mery Granados, el padre de Bebu, Bernadita Granados. O sea, todos parientes famosos. Todos importantes. No, vale. Sos el hijo del padre de... Sí, sí, sí. Para mí lo más importante es el padre de, obvio. Pero sí. Nada, nada, no sé importante. A veces cuando me dicen, no, pero vos estás acá por tu papá, que tu papá... Está bien, mi viejo me puede abrir una puerta, pero tampoco mi viejo es el dueño del país, ¿viste? O cuando le dicen a, no sé, al hijo de uno. No sé. Vos estás acá por tu viejo, porque después hace 15 años que le aburó el chabón. No lo digo por mí. Lo digo defendiendo al gremio hijos de... Hay algunos que sí, y otros que, no sé, tampoco lo digo por mí, pero... Quizás terminás siendo el hermano de Mery. Sí, ojalá. Me encantaría. Me encantaría. Por ella. Obvio, re. Me encantaría. El papá de Bebu, seguro. Y sí, no, no tengo mucho interés que sea pública, pero me divierte, no pasa nada. El tema es que tenés, además de una carrera propia, esta capacidad preciosa, a mi criterio, de decir que no a muchas personas que quieren trabajar con vos, a estos programas tan importantes. No te importa nada. No tenés ganas, no lo hacés. No te importa nada hasta que en un momento necesitas. O sea, yo muchas veces digo, yo esto no lo voy a hacer hasta que realmente lo necesite o tenga hambre. Porque ahora es como con privilegio de, no, esto no lo hago. Pero a la vez, sí, le dije que no es un trabajo, ¿entendés? Con lo que implica. La palabra trabajo, el concepto de trabajo, la gente que necesita, que necesita un laburo para no morirse. O sea, nada de un gustito, un currito. ¿Entendés? Y es como que en un momento no le decía que no a nada, pero más que para amarrocar, para no ser un desagradecido. Por el hecho de que lo que implica es un laburo, ¿viste? Como laburo es... Bueno, pero tenés otras cosas para elegir. Sí. Y elegís nada que sea muy masivo, digamos. No al bailando, no al Masterchef. Me han llamado para un par de esos y me daban mucho miedito. O sea, como todo lo que te da un golpe de popularidad muy de golpe, me da un poquito de miedito. Pero bueno, capaz que en otro momento lo hubiese necesitado. O capaz que en otro momento te da curiosidad. Sí, o capaz que no. Sabemos. O capaz que no. O capaz que no. Vamos viendo. Vemos bien. Hay chistes que no se pueden hacer. Vos que estuviste investigando tanto sobre el chiste y que siempre estás haciendo chistes o humor. ¿El chiste de Chris Roca, Will Smith, se puede hacer? ¿Del cachetazo? Para mí sí. Para mí fue más una... Para mí fue más que Will Smith demostró... Bueno, ya pasó hace mucho, pero para mí fue más algo más de él, de hombre. De decir, yo mirá cómo te la defiendo y ahora yo te voy a quedar como un gil. Pero ese chiste te parece... Ese chiste es lo más light que he escuchado. Light. Sí. Está bien que tiene una... Tenía una patología. Sí, pero tampoco... Pero tenía un problema. Sí, bueno. Viste que hay temas que no se pueden hacer. Bueno, pero es una pelada que capitaliza su imagen. Es una bomba absoluta. Es una diosa total. No está en tratamiento. No está pelada por eso. Tiene algo y es pelada y es una bomba. Igual tu foto está así. Y es una... O sea, socialmente visto, digamos. La pregunta es qué se puede hacer y que no, cuál es el mundo. Cada vez se pueden hacer menos chistes. No lo sé. Depende cuánto te interese molestar. Hay gente que no se anima a hacer chistes, que hacen un asado, pero no se anima a hacerlo para no molestar o para no cambiar su perfil. Yo en las redes he hecho chistes fuertísimos. Todos con humor, obvio. Y ha molestado a mucha gente. Y después dejé de hacerlo porque también me puse en lugar de los que molestaba. Pero bueno, qué sé yo. Mi vieja se murió hace tres años y yo ya hago chistes con eso. Tiene que ver con el tiempo. Para mí... El tiempo que pase. Sí. O el humor negro. Es muy dura también. Yo hago chistes. Tengo una hija. Dejemos en muchos chistes porque ahora entiendo lo que es tener una hija. O que alguien haga chistes sobre tu hija. Para mí va cambiando por ahí. Pero para mí... Obviamente los que jodemos o hacemos chistes, pero no por ser humoristas. Sino porque alguien hace chistes. Cuanto más público tenés, mejor es. Pero te pasó de borrar cosas. Sí, obvio. Pero más que borrar... ¿Sabés por qué he borrado cosas? La mitad de las cosas que he borrado fueron porque eran desubicadas. Pum. Aprendí. Listo. ¿Cómo te diste cuenta? No, cuando... En el momento fue algo que no... Que no... Que era un chiste de salón. Después yo empecé... De salón entre cuatro me refiero. No, de salón de un chiste elevado. Un chiste malísimo. Un chiste básico, pero de asado, digamos. Y después cuando... Pero la gente es muy loco. ¿Sabés qué? Lo que es más loco es que la gente que en las redes sociales te expone es más mala que vos. Entonces yo le digo, vos deberías reírte de este chiste. Porque yo fui un hijo de puta y vos sos más hijo de puta que yo. ¡Epa! Claro. Entonces yo te digo, yo me hago un chiste. Entonces, en realidad, el que te expone ese chiste malo o fuerte o de humor negro o machista o de lo que sea que has hecho en un momento o hace tiempo o ahora, te expone porque no te quiere. Pero ese chabón es más forro que vos. Pero no por exponerte, sino porque ese chiste le encantaría. ¿Entendés? Si vos sos malo, te gusta el humor negro, vamos reyendo. ¿Me decís eso o no? No, no. Porque yo a veces borro tweet para no cagarme un sábado. Para no tener el teléfono clean, 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 todos puteándome. Pero por ahí si estoy aburrido y genero polémica, lo dejo. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Aparte me da bronca porque a veces uno me putea en Twitter o uno me expone. Uno dice, miren lo que puso Miga. Se me han hecho varias veces. Miren lo que puso Miga hace seis años. Y por ahí yo entro a su perfil y veo que es un hater, un odiador. Y el loco hace chistes buenos. Y yo digo, me causa gracia el chabón, hijo de puta. Porque me la hizo a mí que yo soy malo igual que vos. Entonces vamos a ser malos los dos, dale. ¿Y la escribís? No, no lo escribo. Ya está. Porque no sé quién es. Si tuviera nombre y apellido, sí. Pero se llama Raúl F15. No le voy. Bueno, pero lo podés escribir por privado. No, porque no sabés con quién estás hablando. Quizás se hacen amigos. Sí, es muy probable. Es muy probable, pero por eso. ¿Qué sé yo? La gente, ser malo es gratis. Es como jugar al ringraje en las redes sociales. Puto, y me voy. Hay un posteo de que, no sé, le hiciste una nota tal, chorro de mierda, y te vas. Y tú dices, ¿cómo el ringraje? Si ni siquiera tenés que pagar. Ni siquiera tenés que... Ni siquiera se dan tu nombre. Es divertidísimo. Hasta que me la hacen a mí. Yo me divierto hasta que me la hacen a mí. Obvio. Pero la hacen todo el tiempo. ¿A qué cosa? ¿A todos? Sí, bueno. Pero obviamente, a todo el mundo le divierte ser malo. O que más, sí que no es más divertido que ser bueno. Pero cuando te la hacen a vos, tenés que cerrar el orto dos o tres días. ¿Qué querés que te digan? En mí hay temas que ya no se pueden hacer por época, ¿no? Hay chistes que no se pueden hacer. Depende de la manera para mí. Aspecto físico en general. Para mí es depende de quién lo haga. Y en el contexto que lo haga. Porque yo, por ejemplo, en la radio nosotros hacíamos un tipo que era un machirulo tremendo. Tipo era una mezcla de Sofovich con Almedo, con Cosso y a propósito. Y pegaba tanto la vuelta que era una crítica. En cambio, un chiste de puto básico. Que he hecho mil chistes de puto básico. Pero después por ahí hay un personaje que hace todos chistes así y es como una crítica. Qué sé yo. También vos decís, ay, claro. Entonces ahora es crítica. Vos haces cualquier cosa básica y quedás como un elevado porque es una crítica. Depende de quién lo haga. Para mí. A mí, qué sé yo. Los chistes de cuerpo y todo eso. No sé. No, no. Bueno, no se puede hacer chistes sobre la gordura ahora. No, pues no es ahora. Vos lo planteás como ahora no se puede hacer nada. Sí, se puede. Cae mal. Estamos tratando de... Estamos tratando de... No sé si es del gremio de gordos o del gremio de humoristas. Pero sí, como de que no pase por ahí porque realmente a mí no me jode. Hasta que me jode. Pero también hay pibes que se están formando y que todavía no tienen hecha... O sea, vos imagínate que te llega un chiste de gordo a un pibe gordo de 12 años, 13 años, 14. Que en un momento se le forma una coraza por la sociedad. Un pibe de 15 dice, bueno, listo, estamos acá, estamos en la guerra, en la calle. Se me arma una coraza de me chupa un huevo, me afecta. Pero cuando todavía no la tienes formada, un pibe de 7 años, una coraza, vos la haces chiste de narigón, puto, gordo, que lo he hecho yo también. Y a pibes de 8 años cuando tenía esa edad. Y es tremendo. O sea, como... Antes de que el pibe haga el escudo, ya hacerle chiste... Para eso es. Porque ya un gordo que se ríe de gordo... Qué sé yo, no sé. A mí no me parece tan grave, pero sí me parece copada la construcción de que haya que ir por otro lado. Hay muchos que no pueden hacerlo si no hay que ir por otro lado. Y ahí está buenísimo. Como, bueno, listo, pegaste con el software viejo, loco. Nos vimos. Creatividad. Y sí, está bueno. ¿No te da miedo ser muy bardeado o ser cancelado o estas cosas que pasan ahora? Digo, yo te veo así, como que antes eras más lanzado, ahora apareces, desapareces, te borraste, guardaste, cuidaste. No, no porque no hago nada, no dejé de hacer nada. Simplemente aprendí muchas cosas, como todo el mundo, pero no, 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 no es miedo de... Me han atacado mil veces, tipo, varios días, tipo, primé mi granado TT porque dije algo hace 10 años. Pero en realidad eso fue porque a lo mejor me puteaste... Te agarraste de eso porque yo había saludado al presidente o porque yo había saludado a... Le había dicho algo a la reta, entonces vos te agarraste de eso. Pero es porque... Es por justificación, ¿no? ¿Por qué cayó tan mal que vos contaras espontáneamente que Gerardo Rosín te quería en la peña? Porque fue... porque yo lo conozco desde muy chico. Sí, pero ¿por qué cayó mal? Cayó mal porque... te lo digo por qué, porque si yo lo hubiese leído desde otro lado, neutralmente, hubiese entendido. Fue... está bueno, porque esto es como un confesionario, ¿no? Todas las cosas que quise aclarar las voy a hacer acá hoy. No, como quieras. No, no, lo que te digo es que el chabón se murió, yo sabía que estaba muy enfermo hace un montón, y el día que se murió, como yo lo conocía desde muy pendejo, muy pendejo, de que yo viajaba. Mi viejo hacía videomatch y yo vivía en Rosario y venía en avión solo con él. ¿Entendés? Tipo de muy pibito. Y el loco me empezó a decir, che, quiero que haga el programa. Y cuando lo conté, lo conté como mi anécdota con él, como qué orgulloso estoy de lo que él pensaba de mí, y sí, fue visto como re egocéntrico. Y justamente lo borré para que no me rompan la bolsa porque era sábado, pero la primera que me puso like fue la mujer. Entonces vos decís, todos estos pelotudos que me están barriendo, mirá, la primera que me puso like fue la mujer, hace cuatro horas se murió. No entendieron lo que sí. No, pero no importa, a lo mejor no leyeron los de abajo. Es verdad, sonó arrogante y egocéntrico, pero bueno, debo serlo, ¿cuál es el problema? ¿Qué cosas te quedan muy cómodas de la fama, de ser conocido, de que te saluden, de privilegios? No, no, no. ¿Ninguna? Bueno, sí, obviamente, que ir a un restaurante y comerse toda la carta y que no te cobren es hermoso. Pero me refiero que después, comodidad, como diferencia, eso no lo hago. Bueno, es una manera de ser cómodo, que te gusta, que te divierte. El aeropuerto estaba, el otro día una cola de cuatro horas, no sé lo que fue para subir un avión, viajamos con un amigo, y estaba el de Aerolínea, que me conocía. Y como me hacía la onda de venir, pasar, no sé qué, y no, 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 no lo haría. Pero no lo haría porque, no, no, no quiero que toda la gente vea que yo hago uso de eso. Pero debe estar bueno. Si no te importa, pasas primero cuatro horas hermoso. Pero es como que raro. Porque posiblemente por el hecho de ser conocido, ¿no? Es como muy banal, digamos, como... Pero después están los que te consumen todos los días, en un programa o en tus redes o lo que sea, que realmente te conocen. Y eso está bueno cuando hay un mimo o algo de eso. Qué sé yo. Te da ciertas comodidades de ser conocido a cualquiera. Depende cómo lo aproveches. Puede ser para algo bueno, puede ser una vivada, una argentinada, que ahí decís, no, no da. No da por dos cosas, no da porque los demás lo van a ver, vas a quedar como un boludo. Y tampoco no da por una cuestión ética, viste, como... Puede ser para algo bueno, por ejemplo, cuando contaste lo de tu mamá, lo que atravesó tu mamá. Sí, claro. Y para que la gente se cuide del cáncer. Claro, claro. Bueno, eso es algo bueno de la fama. No, más vale, la llegada es buena, obvio. Pero en eso te expusiste un montón. No, eso sí, yo me refiero a aprovechar la fama. ¿Cómo qué? ¿Para qué? Para pasar a un lugar, para que obviamente vos en Twitter, en Instagram, ¡ay, qué linda mesita ratona! ¡Ay, mire, te la mando y subí dos stories! Sí, dale. Son boludeces. Pero después para otras avivadas, qué sé yo. Hay gente que, a los famosos, hay gente que le mueve el piso mucho. O sea, tipo médicos de guardia que llega un ex gran hermano y le dicen ¡Pasá, pasá! Y pará que hay una pibe que se quebró la gamba. Y tirarse pasar porque es famoso. Eso es un sporro. Pero para eso no. Cuando bajé la data de mi vieja y todos los veranos lo sigo retuiteando y tiene un montón y mucha gente me escribe por eso. Por el cáncer de piel. Sí, por el hecho de qué buena data que bajé. Y ahí está bueno porque como aprovechás para la pelotudez, aprovechás el canal y como siempre pelotudeás cuando hablás de algo en serio, es ¡Uy, vamos a darle! Esto es importante. Entonces como que está bueno. ¿Y qué es lo peor de la fama? Lo que más te molesta, más te hincha. Lo que pasa es que yo no soy un famoso como vos. Sí, Miguel, asumilo. No, no, pero no. Famoso es otra cosa para mí. Pero, no sé, qué sé yo. Pero por eso siempre lo digo como con humildad. Porque si no, siempre está la parte que dice que acá abajo del posteo dice ¿Y vos? ¿Pero quién te crees que eso, Ordo? Me han pedido una foto. Estás todo el tiempo pensando en eso. Y sí, obvio, me incomoda. Pero que te pidan, por ejemplo, una guardia con mi hija con fiebre, 38 de fiebre, que yo en ese momento pienso lo peor. No, que tiene un virus. Todo pienso. Y, fíjate mío, sacamos una foto y decía Ay, loco, pará, armá, ya no lo ves que estoy llorando. ¿Entendés? Tipo, una vez estaba mi vieja internada, ya en las últimas. Y viene mi viejo a la puerta del sanatorio y lo abrazo. Llegás a llorar en la vereda. Y pasa una mina, loco. Qué hija de puta. Y agarra a las tres horas, le manda un tuit. Silvia, se llamaba Silvia Manicuras, ponete. En Twitter le manda un tuit a Marcela Tauro. Y le pone, arroba Marcela, acabo de ver a Miguel Granado llorando, abrazado a su padre en la puerta de su padre en la puerta del sanatorio. Algo pasó, ¿eh? Como hija de puta. Y después en la radio, ella tenía su teléfono en el link, porque hacía manos, hacía, no sé, la francesita. Y la llamamos al aire, la llamé al aire. No sé lo que fue, hermoso. Hola, flaca, te hablan Miguel Granado. ¿Te acordás que alguna vez yo estaba llorando porque mi vieja se estaba muriendo y vos le escribiste a Marcela Tauro? ¿Por qué hiciste eso? La concha. Bueno, y la loca, sí. Todo al aire. Y mi compañero me decía, avisála que está mal al aire. No, quería avisar que iba a tener código con esta persona. Me está jodiendo, la quiero exponer hasta las pelotas. ¿Dijo algo? Sí, fue hermoso, perdón. ¿Pero por qué lo hiciste? Yo estaba allá medio como con bronca y llanto, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué te nació hacer eso, loca? Aparte, no laburás para Marcela Tauro. Sos manicura, man. Y fue tipo, como ser malo, ¿viste? Un reality. Sí, sí, fue ser malo. Fue ser malo porque sí. Bueno, devolviste. Algo que sentiste como agresión. Sí, 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 sí. Pero fue hermoso eso. Eso debe estar por ahí. Lo hicimos en Blue cuando llamamos. Yo creo que un reality tenés que ser. Hermoso. Volvés a algún reality. No, no. En tiempo real. Pero eso fue hermoso. Miguel en tiempo real. Ah, es malo. Es malo que está bueno. Pero a la vez yo lo entiendo. ¿Sabés por qué? Porque ser malo es divertido. ¿Es más divertido ayudar a cruzar a alguien o poner una cáscara de banana cuando cruza? Es más divertido cuando cantás con tu papá y tu hermana. Sí. Es mucho más divertido ese Miguel. Sí, pero sí. Obvio que es más divertido. Sí. Pero vos vas a ver stand-up. ¿Y por qué te divertís? Cuando el tipo bardea para todos lados. Cuando es malo. No cuando es bueno. O sea, es más divertido la maldad. O sea, cuando vas a hacer cheetah a tus amigos, a tus amigas. ¿Cuál es la gracia? Asustarlo, tirarle, no sé. Ponerla dentro del bolso. Es como que por eso. El acto bueno no da gracia a veces, generalmente. ¿Entendés? Es como igual estamos hablando de bullying básico. Bullying, mucho bullying. Mucho bullying. Hay otro humor que no es bullying. Ya sé, pero yo me refiero a ser malo con alguien. Es lo que pasa porque sí te tira un anarán huevo en el parabrisa. Eso porque está con otro amigo. Y decís, uy, boludo. Es lo que hicimos. Y sí, te cae risa dos minutos. Y ya está, terminó. Pero si vos le vas a limpiar el espejito, que no te vas a divertir con tu amigo. ¿Vamos a romper algo? Dale. ¿Ahora? Vamos. Vamos después. Estoy siguiendo a Bebu cada uno de sus actos a través del abuelo, de la madre, de vos menos. Hoy pusiste algo. Hoy subieron. Hoy pusiste algo. Es una persona con muchos talentos también. Se ve que tiene un futuro. No sé para dónde, pero tiene una personalidad increíble. Estamos hablando de la hijita de Miguel, que tiene ¿cuántos años? Cinco. Cinco. Y que se parece mucho físicamente a vos. Sí, es muy granado, sí. Muy cabezona. Muy granado. Y aparte tiene que ver también con el apellido, con la zona de dónde viene el apellido o de qué. Pero conocí muchos granados que no son familia y son parecidos. Osvaldo Granados no es nada mío. Es igual a mi abuelo. Qué loco. Las cejas, la cabeza. Los granados. Como un galleguismo, cabezón, cejudo. Y sí, mi hija va por ahí. Y mi germo no tiene que ver. Mi germo es re brazuca. Sí. O sea, es como una sirena brasilera y ella regallea. Pero tuvo una hija granada. Sí, sí, sí. Claro, portación de vientres. Sí, sí, sí. Una cosa así. Nada, ¿cómo es eso ser padre? Y un flash, un flash. Una responsabilidad enorme y re lindo porque, no sé, nunca pensé. Pensé igual que iba a ser más bueno. Me refiero a más permisivo, como yo era el chiquito. No sos permisivo. Y yo era el quilombero cuando era chico. Y ahora, y ella por ahí hace dos boludeces que ni siquiera es quilombera, es un pan de Dios. Y yo como, no, eso no se hace. Yo pensé que iba a ser el bardero y mi mujer la policía. Y es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué la rendas? No sé. No, la reto pavadas. Cosa que vos, ¿y para qué te preocupabas? Por dejarla que lo hagas. Ya está. Pero sí, es re lindo. Es re lindo. Y estamos viendo como tramitando ahí. ¿Ah, sí? Viendo a ver qué onda. Viste que ni te pregunté. No, viendo a ver si. Y a ver si metemos un. Algún otro. Una más. A mí me impresiona un poco cómo la estás haciendo basquetbolista, tan pequeña, desde tan pequeña. Viajé y traje ropa de básquet para todo. Y me decís, pero no me gusta ninguno el básquet. No quiero. Mi mujer me dice, no quiero una camiseta de curry. Pero ella es pobrecita. Sí. Ella juega que le gusta. Sí, no, mi mujer sí va a básquet todo. Pero a mi hija, tipo, le traje cosas de básquet de talla chiquita. Y vos decís, no, para ahí le chupo un huevo al básquet. Pero bueno, es ropa. No la estoy obligando a hacer nada que no quiera. Yo tampoco sé mucho. Lo mejor de todo es haber nacido en un lugar donde hay tanto talento. ¿O no? Rosario. Rosario y Granados. Los Granados. Sí, bueno. Y sí. Sé que mi abuelo era muy capo en Rosario. Era como un animador. Un viejo, como bien típico viejo animador. Tipo saco blanco, sonrisa blanca. Como un yúdica, pero no yúdica. O sea, me refiero al porte, no al estilo. Era más como ese estilo de enemista, de saco bronceado todo el año, bien cachilo. Y era un capo el chabón. Era como el animador de Rosario, allá. Y después mi viejo, que mi viejo en popularidad lo superó, trascendió la ciudad. Y mi abuelo era muy fan de él. Y bueno, ahora yo que superé a mi padre por muchísimo. Claro, por supuesto. Y sí. Más bien. Qué presión, ¿no? Sí. De Rosario sí, cuna de talento. Y también estábamos nosotros. ¿Tenés enganche con Rosario? Vos sabés que desde que se murió mi vieja, no. Desde que se murió mi vieja, como que no quise volver. Como que la ciudad era con mi vieja ahí. Pero también yo hice acá mi casa. Y es mi hogar. Entonces yo extraño a los pibes. Obvio, a mis amigos. Prefiero que vengan a mi casa de acá. Un fin de semana que vengan. Lo hacen. Pero como que la ciudad era, no sé, era así. Era ir a ver a mi vieja. Y en un momento como que ya fue. No quería ir más. Pero por eso. La ciudad es hermosa. Bueno, pero sin ella no es lo mismo. Algo así, ¿no? Sí, algo así. Y hace poco liquidé el departamento que lo regalé. ¿El de ella? Porque quería cerrar la etapa. Sí. Y nada, esa fue Ura. Pero la ciudad es hermosa, sí. Pero no me interesa. No necesito ir todo el tiempo. Bueno, ahora menos. Sí, ahora menos. ¿Los amigos de dónde son? Mis amigos. Tengo amigos de Rosario, del colegio. Tengo dos de la infancia. Y acá también he hecho buenos amigos. Amigotes. Amigotes, claro. Amigotes del laburo del momento. Pero tengo varios que trascienden eso. Digo, ahora. ¿Te pasa algo y querés contarle algo que te pasa con tu hija? Sí. ¿Tenés un amigo del alma? Sí, tengo un par. Tengo un par acá. Acá que sé que cuento con ellos que son buenos consejeros. Lucas, mi productor de la radio. Y el productor del podcast es uno de ellos. Que es como un buen consejero. Capos, de eso. Tengo varios. Después tengo ahí. Y Manol. Que ahora está metido. Mirá mis amigos lo que son, ¿no? Está metido en el hotel de los famosos. Claro. Uno de los que está ahí. ¿Lo ves? No, lo veo por él. Y ahora lo estoy esperando que vuelva. Ojalá que gane, que me dé mucha cena. ¿Te compraste al final la moto? Ah, mirá qué lindo. No. ¿Por qué? ¿Porque tu papá no quería? Sí, tuve ese momento. Pero fue una calentura, menos mal. Porque yo me hubiese aburrido. Yo quería comprar una moto y... Una super moto. Una super moto en un momento que estaba re fan de eso. Y mi viejo no quería. Entonces me amenazó. No me amenazó. Me dijo... Hizo una jugada muy cifronesca. Muy simuladores. Utilizando el golpe por choque. ¿Viste? Cuando vamos a hacer una campaña de tránsito. ¿Qué hacemos? Y te acordás que en un momento, en los 90, creo que fue 2000, que hubo una campaña de tránsito que era frenadas, choques, masas encefálicas sobre pavimentos. Y te digo que garpaba más que la otra, ¿viste? Porque salvo el cachetazo, funciona. Y mi viejo me dice... Me dice... No, igual está loco. Ahora yo escuché. Me llama y me dice... Mirá, voy a pasar una pierna del otro lado de la baranda del balcón. ¿Con video? Sí, sí, sí. Sí, sí, con video. Con video. Yo digo, bueno... La Olmedea, ¿no? Y me dice... Y en el momento que hace eso, corta el video, lo llamo y no me atiende por 10 minutos. Y yo estaba... Y me atendió y ahí, como con la campaña de choque que le había hecho, me dice... Bueno, ¿viste? Eso mismo voy a sentir yo cuando andes en la moto por Panamericana. Te andé la concha de tu madre. Pero no la compraste. Me compré una bicicleta con tres ruedas. No la compraste. Te pegó. Sí, pero en realidad no fue por eso. Si la hubiese querido de verdad, la hubiese comprado igual. Pero como ahí mi mujer estaba embarazada y era como tipo... No es el momento. Estás en una mujer embarazada, vas a comprar una moto. Es como una... Era una estupidez. Y no lo hice. Pero bueno, por ahí. Son cercanos, muy cercanos. ¿Con quién? ¿Con mi viejo? Sí. Sí, sí, sí. Es que sí. No, no es que hablamos todos los días. Escuchá, papá, me acabo de explicar un... Pero... Escuchame. Te dijo... Lo que te dijo y no te compraste la moto. Eso es que... Que lo que dice papá importa. Sí, sí, más vale. Sí, sí, me pesa. En ese momento más que ahora. Pero no porque lo quiera menos, sino porque ya me siento más independiente. Contáselo. Claro, no porque te quiera menos, sino porque soy más independiente ahora que en ese momento. Porque nada... Soy grande y soy padre. Ya no te debo más dinero. En ese momento todavía te debía. Y por eso. ¿Qué tiene Fernanda de especial? Yo la conocí hace muchísimo tiempo en la facultad, hace 12 años. Siempre tengo la necesidad de aclarar que yo en ese entonces era hermoso. Estaba flaco tallado. Y... Y... Y no sé, es muy simpática. Muy alegre. Todo lo que yo no soy, quizá. Lo soy, pero por ahí son más... Yo soy la Greta. Ahí en la familia. Como dale, sonreí. Che, boludo. ¿Qué te gastaste? Toda la buena onda en el programa ayer. Que ahora te has hecho como una reactiva. Pero eso. Eso es su frescura, su simpatía. Además me gusta ella. Es muy lindo. Su culo. Claro. Todo me gusta, sí. Hace mucho que estamos. ¿Cuánto hace? 12 años. Es un montón. Mucho. Está muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Obvio, obvio. Es sólido, digo. Sí. Bueno, y vamos por el segundo ahora. A buscar el segundo. No, pará, pará. Fue recién. Estábamos por el psicofísico. ¿Cómo se hace el psicofísico? No, no, estamos hablando. Ok. Porque, qué sé yo, es como cuando es algo planeado, es distinto, ¿viste? Cuando es algo planeado, como que tenés más tiempo para ver qué onda. Pero siempre, ¿no es planeado? Y no, voy a quedar embarazada. Si mi viejo me tuvo a la 18, que fue planeado, ¿no? Entonces, como arguíamos, no, pero pará, no quiero volver a no dormir. O no quiero volver a... Me encantan los bebés, pero a la vez... Yo pensé que me encantaban los bebés. Hay notas mías diciendo, quiero tener tres hijos, y no me encantan los bebés. No. No, para nada. Los chicos, sí. Cuando no son más bebés. Sí, sí, sí. Los tuyos. Pero yo pensé que me encantaba. Y después me dije, no, la verdad es que no me encantan los bebés. Mi hija, sí, ya está. Obviamente la típica es tenés una sola, decir, no la voy a caer ni en pedo como a ella. Pero bueno, después sucede. ¿Y cómo es la relación con Mary? ¿Con mi hermana? Sí. Era mejor. Ya medio amigotes, porque no nos vemos mucho. Ella hace la suya, nos queremos mucho, la admiro mucho. Y buenísima la relación. No es relación de hermanos. Te vuelvo a decir, la llamo un miércoles porque me siento mal, porque papá me dijo algo. Nada, es medio amigotes y muy buena onda. Pero hoy en día como que lo que más la estoy admirando mucho, entonces es como un flash. Porque es un flash admirar orgánicamente a alguien tan cercano, ¿viste? Trabaja con tu viejo. Debe ser divertido trabajar con tu papá, ¿o no? Eso lo decís vos. Claro. Sí, lo estoy diciendo yo. Es muy exigente mi viejo. Y muy profesional, muy exigente, sobre todo con el tema de la música. Los temas de mi hermana, podrían cortar esto que acabo de decir y poner un pedazo de bombacha veloz, que es un tema que hizo mi viejo en los 90, pero me refiero que con la música de mi hermana está tremenda la música de mi hermana. Canciones de verdad. Y mi viejo las hace, las compone, las produce. Y es muy capo, ¿viste? En eso. Es como que me... Guau. Porque el chabón que vos lo viste haciendo... Yo siempre tuve miedo a eso. Digo, mirá si en algún momento quiero hacer algo con la música y hago un tema de amor tipo re serio y me ponen arriba un archivo mío disfrazado de Gatubelan sin codificar. Como que no, no, perdí todo eso. Pero, no, es muy capo, mi hijo. ¿Cuándo vas a ser otra vez? De Gatubelan. De Gatubelan y todos esos personajes... No hagas música, sí, Gatubelan. ...diciosos de sin codificar. ¿Falta mucho? Nah, ya está. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? No, ya sé que terminó, pero no vuelve, nunca va a volar. Y ojalá, pero... ¿Te gustaría? Era divertido. Sí, era muy divertido. Era un viaje de estudio de 10 años, fue hermoso. Se extraña, se extraña. Sí, aprendí mucho también con ellos de todo, de todo, de edición, de producción, de timings y esas cosas. Estuvo muy bueno, re lindo. Le debo todo a ellos. ¿Todo? Y sí, yo creo... Yo tengo un productor de sin codificar, Gustavo, que lo quiero muchísimo. Y fue el primero que me dijo, che, venís a laburar acá. Y yo no sabía que quería hacer eso, no quería hacer eso yo. Fui porque necesitaba a alguien, yo necesitaba laburar, porque mi viejo me dijo, andá a laburar, loco. Y el loco, hoy yo, qué sé yo, me compro mi casa y yo digo, esta casa es de él. O sea, como... El sponsor. Y sí. Es de este chabón, yo le debo todo a él, ¿entendés? Como, no sé. ¿Te pasa eso que me pasa a mí como, digamos, espectadora, eso de extrañar cosas? No sé, pensaba en el niño orila o pensaba en sin codificar y decía, ay, ¿cuándo vuelve todo eso? ¿Vos sabés que no? ¿No? No. No, no estoy en eso, ni la radio. Nada. No. Soy un duro. No, pero... Y también es como el concepto de que por ahí terminar algo cuando le está yendo bien, está bueno. Sí, sí, sí. En teoría sí, pero después decís, ay, se fue. ¿No? No. No. No me pasa. Sí miro cosas y me cago de risa. O sea, pero no digo, ay, qué ganas de seguir haciéndolo. Porque en algún momento se iba, ya iba a perderla. O sea, nada dura tanto. Los programas que más miden, los conductores más exitosos, llega un momento que ya no lo quieres más. O se pasó de rosca, cambió la generación y ya no da más gracia. Entonces, está buenísimo. Terminar algo a tiempo es como irse del casino a tiempo. ¿La marihuana tiene que ser legal? Yo creo que la marihuana sea legal no va a hacer que alguien fume más. Si es que a alguien le preocupa que mucha gente fume marihuana. Como tampoco mi tía va a ir a abortar porque ella no abortaría o por ahí no necesita abortar. Digamos, no es que el aborto es legal, entonces ahora vamos todos a agarchar o todos a abortar. No va por ahí. La marihuana es lo mismo. Para mí, para mí es totalmente... Yo he visto amigos míos dados vueltas del alcohol, vomitando alcohol. Y yo nunca, y no he visto amigos míos fumados así. Sí, comiendo hamburguesas en el piso conmigo a las cuatro de la mañana y está buenísimo. Pero no he visto ninguna persona dada vuelta. Sí que la puerta a otras drogas. Sí, o sea, a ver. Sí, como también en la puerta, como un ciclomotor en la puerta a querer ir a 200 y matarte con la ruta con el ciclomotor. ¿Entendré lo que digo? Yo creo que sí, que tiene que ser legal. En ningún lugar que es legal pasó algo. Aparte, me llama la atención cuando hay alguien, cuando hay alguien, los que llaman liberal de libertad, que son liberales como con... y no con el FASO. En Uruguay. Y de liberales, somos liberales, bueno, vale, podés fumar, podés abortar, podés hacer lo que quieras, libre. Si sos liberal, sos liberal. Claro, no sé si es lo mismo liberal políticamente hablando que es libertad. Es lo mismo. Bueno, entonces, liberá, ablítame todo. Obviamente no marejar escabio, ¿no? Pero la marihuana no le hace mal a nadie. Yo creo que si vos empezás a fumar marihuana y después terminás pinchándote heroína abajo un puente, bueno, es una cuestión de educación. Yo no voy a terminar así. Mis amigos calculo que tampoco. Los que no murieron de sobredosis de heroína no creo que termine nadie. No, en serio, no, no, no. Para mí no. Aguante, sí. Estaban con muerte la marihuana. Igual nada mejor que una hamburguesa con papas fritas, ¿verdad? Después de fumar. ¿Qué? Gracias, Miguel, por este tema. Gracias.